Con el avance de la tecnología, no solo creció el aspecto técnico de los videojuegos, la narrativa encontró nuevas herramientas para regalarnos historias más ricas, muchas de ellas guiadas a través de decisiones difíciles que tuvimos que tomar. Así que en este momento reto te invitamos a repasar las 10 decisiones más difíciles de los videojuegos. Advertencia, algunas de estas decisiones son cruciales en las historias de los juegos que veremos a continuación, así que enviamos un gigante aviso de spoiler. Arrancamos con un nombre que surge en casi todas nuestras listas, Bioshock, que desde el mismo comienzo nos permite elegir entre curar a las Little Sisters o cosecharlas. La diferencia pasa por la cantidad de addons que recibimos. Si las cosechamos, tendremos una cantidad inmensa de esta sustancia que nos permitirá obtener mayores mejoras genéticas que nos harán más fuertes. Aunque claro, las chiquitas no sobrevivirán al proceso. Poder a cualquier costo o conciencia. Metal Gear Solid tiene uno de los argumentos más ricos de la industria. La saga de Hideo Kojima posee infinitos giros y complicaciones en su trama y en la primera entrega destaca la decisión que debemos tomar en la escena de la tortura. Allí tenemos que elegir entre apretar botones como un maníaco para intentar superar el reto o tomar el camino fácil cuyo precio es entregar la vida de Meryl. En el puesto número 8 encontramos Dragon Age Origins, uno de los mejores RPG de la historia en cuya trama nos obligarán a decidir la suerte de Logan McTier, responsable de muchas muertes y actos viles. En nuestro rol de protagonista podremos ejecutarlo o perdonarle la vida y dejarlo que se una a los guardias grises. El precio de dejarlo vivir es la partida de Lister, que no seguirá en el grupo si tomamos esta decisión. En el séptimo escalón nos espera Heavy Rain, un drama interactivo en el que nos pondremos en la piel de un padre que busca a su hijo secuestrado. La trama nos lleva a la casa de un narcotraficante al que podremos matar o dejar vivir. El juego psicológico se complica cuando el hombre nos muestra una foto de su hija y te pide que le perdones la vida en nombre de ella. Otro que siempre aparece por acá es Red Dead Redemption. A la joya de Rockstar le sobran méritos y es fácil encontrar un aspecto para destacar en cada rubro. En Undead Nightmare, su DLC, nos encontramos con una misión en la que un cazador nos pide que lo ayudemos a cazar a unos Bigfoot, criatura legendaria del folklore norteamericano. La dificultad llega cuando tras matar a 6 ejemplares encontramos a la séptima criatura, que muy triste nos explica que es el último de su especie. En la misma charla nos damos cuenta que son inofensivos. Así, a pesar de poder decidir entre matarlo o dejarlo vivo, nos quedamos masticando la amargura de haber contribuido a la extinción de una raza. Continuamos este recorrido con Far Cry 3, en cuyo final tendremos que elegir entre salvar a nuestros amigos o matarlo y unirnos a Citra, uno de los personajes con quien mayor empatía logramos a lo largo del juego. De esta decisión dependerá si tendremos un final feliz o encontramos la muerte con un cuchillo en el pecho, así que elegir con cuidado. Spec Ops The Line es un juego con un mensaje potente. En la guerra no hay buenos y malos y principalmente no hay finales felices. La sensación que te deja el título de 2K Games es de angustia y opresión, sensaciones que se magnifican en el final cuando debemos elegir entre dejar que nos disparen, dispararle a nuestro agresor o suicidarnos para ponerle fin a nuestro tormento de culpa. Mass Effect es un juego de decisiones. A lo largo de sus 3 entregas la saga nos obliga a tomar algunas determinaciones bien difíciles. Entre ellas destacamos la extinción de una especie, que pueden ser Gets o Aquarians, según lo que elijamos. Para sumarle molestias al asunto, en este punto de juego ya estaremos encariñados con un personaje de cada raza, lo que hará mucho más difícil tomar una decisión. El segundo puesto se lo lleva Life is Strange, un título que desde este espacio recomendamos con mucha fuerza. Aquí encarnamos a Max, una chica con la capacidad de viajar en el tiempo que se ve envuelta en una trama muy oscura. Luego de un viaje lleno de melancolía y algunas decisiones difíciles, debemos elegir entre salvar a nuestro pueblo natal o a nuestra mejor amiga. Nuestro puesto número 1 se lo lleva The Walking Dead, el juego de Telltale cuya característica principal son las decisiones difíciles que nos obliga a tomar. Si bien hay unas cuantas elecciones complejas que nos hicieron ponerlo más alto, destacamos la escena en la que tras una mordida de zombie debemos elegir si cortamos el brazo de nuestro protagonista o lo dejamos morir. Algo que, spoiler, sucederá de todos modos. ¿Estás de acuerdo con nuestro top? ¿Qué decisiones difíciles tuviste que tomar en los videojuegos? Esperamos tu opinión en tazesports.com barra player 1